El operativo de control de cobertura del censo para el Valle del Cauca avanza en Cali y otros 15 municipios del Valle, razón por la cual la gobernadora Dilian Francisca Toro insistió a las personas que no quedaron registradas en la pasada jornada de censo para que acudan a los puestos habilitados por el DANE. Vayan a los centros de información, vayan hasta las alcaldías, vayan a las comunas en donde se está realizando este censo para que no disminuyan los recursos para salud, para educación, para agua potable, pero además para que no disminuyan los recursos de los subsidios de agua y de energía. Personal del DANE adelanta las encuestas, con cédula de ciudadanía y los números de identificación de los demás residentes de la vivienda se puede hacer el censo. Porque necesitamos que por favor vayan a hacerse censar, eso nos va a reportar más recursos a los municipios, al departamento, pero además a ustedes porque las personas van a seguir teniendo su subsidio. Para los municipios es una prioridad establecer el número real de habitantes. El hecho de que nosotros reflejemos una población menor nos va a perjudicar desde todo punto en programas sociales y en el tema de las transferencias de sistemas de participación. En la medida que cuantifiquemos, que sepamos hacia dónde nos dirigimos, que hagamos una planificación estratégica desde el orden socioeconómico, podemos generar un mejor desarrollo. Es una gran oportunidad para que no pierdan la posibilidad de acceder a los programas sociales que también vienen desde el gobierno nacional. Si nosotros mostramos a la población que no es, que es menos población, nos vamos a ver perjudicados en esos temas, en la aplicación de subsidios y más recursos para nuestra región. La gobernadora de Ilian Francisca Toro dijo que la participación de la comunidad, que aún no está censada, es fundamental ante el desfase de por lo menos 800.000 vallecaucanos que no aparecen en los registros del DANE.